Y me quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Aletargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será Que aún no se llenaba la luna Será Que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será 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 la luna Será 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 Que no se llenara la luna Se me fue una historia Mi breve cuerpo se hunde Y en los niveles más bajos de tus latidos Me encuentro yo Me encuentro yo Entre lo inveros y mil hilos Imposibles Imposibles Aletargado en el tiempo O Obsesionado con verte Se enrojece Se enrojece Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será 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 Que aún no se llenaba la luna Será Oh Será Oh Que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será 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 La luna Será 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 Las ganas Será 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 que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será